¿Cómo se ha calentado la Tierra en los últimos 100 años? Es porque ese año fue más frío que el promedio y cuando está en colores rojos más caliente que el promedio. Es lo que se llama la anomalía, ¿no es cierto? Bueno, ustedes ven claramente, habría que ser ciego para no ver que estamos en un mundo donde la temperatura va hacia arriba. Eso es un hecho comprobado por la ciencia, ¿no es cierto? No va para arriba en igual magnitud en todo el globo terrestre. Hay lugares de la Tierra que se están calentando mucho más rápido, otros mucho más lentos. ¿No es cierto? Ya vamos a ver aquello. Lo que sí es cierto es que el sistema biológico mundial, o sea, hablemos de todas las cadenas de la vida, los ecosistemas terrestres, marinos, y donde el ser humano es parte de esa cadena de la vida, está empezando a tener problemas, porque ese conjunto biológico de especies organizadas en ecosistemas no conocían esta situación. Llevan miles de años en un lugar y ya están habituados, ¿no es cierto? Nuestro bosque valdiviano lleva miles, millones de años allí y ya está habituado a una cierta condición. Si de pronto le cambian esas condiciones, ¿no es cierto?, probablemente el bosque no va a tener todos los mecanismos para poder luchar contra esas nuevas condiciones. En la vida siempre han habido estos cambios y eso es lo que ha provocado la evolución de las especies, pero nunca tan rápido como esta vez. Esta vez en 100 años han cambiado la regla. La precipitación en Valdivia bajó de 3.000 a 1.800 milímetros hoy día. En Santiago bajó de 380 milímetros a 280. Entonces son reglas que cambiaron muy rápido. Y por lo tanto podríamos decir que el sistema biológico está en el mundo, está en riesgo. Porque vamos a tener que tener ojo porque ahí puede haber un problema. Pero en lo que se refiere al sistema alimentario, o sea, las especies que cultivamos y que nos alimentan, también están teniendo problemas, también son seres vivos, ¿no es cierto?, con las mismas sensibilidades. Y por lo tanto sus rendimientos podrían estar en riesgo si las ondas de calor, si la sequía, ¿no es cierto?, si las lluvias muy intensas, si el granizo, si las ondas de frío, que también son un problema hoy día, empiezan a ser más recurrentes, más frecuentes. Y bien lo saben los agricultores, ¿no es cierto?, las ondas de calor dejan una huella, las heladas dejan otra huella, la sequía deja otra huella. Estamos luchando hoy día contra la corriente porque el clima es una marea que se nos está viniendo encima. Tenemos que asociarnos y ayudarles a las plantas entonces a navegar en aguas más turbulentas que en el pasado, no cabe duda. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Hay tecnología, pero hay que meterle cada vez más inteligencia, ¿no es cierto?, a los sistemas de producción, tomar decisiones más oportunas, usar tecnología más apropiada, usar el suelo de una manera quizás un poco distinta. Si tenemos un minuto, algo vamos a hablar. Eso es Chile, solamente Chile, lo mismo que lo anterior, pero en los últimos 100 años de Chile, miren ustedes, Chile era más frío al principio, en el año 91 nada más. Ya el 97 fue un año muy caliente, el 98 muy caliente. Volvimos a la normalidad, un país fresco. El 2000, 2001, miren ustedes, empezó a cambiar la situación. Se empezó a fiebrar Chile, ¿no es cierto?, poco a poco, salvo el 2007, que fue un año muy frío. Tuvimos un problema ahí, yo recuerdo, con la cereza ese año. Fue un año fresco, 2010 también. Miren ustedes ahora en los 2000, después de los 2010. Ya no hay años azules, ¿no es cierto? Para quienes sean de la U, eso debe ser un problema. Y hace rato que no hay años azules, tampoco. Entonces, y el año 2023, según dicen todos los expertos, pinta para ser ya de un color morado, ¿no es cierto? Dicen que el 2023 podría ser el año más cálido del mundo. O sea, hay una realidad que no podemos eludir, ¿no es cierto? Vamos a tener que imaginar cómo le ayudamos a nuestras plantas a seguir siendo productivas, pero en un clima más golpeado por ondas de calor, más frecuente, más prolongadas, más intensas. ¿Cierto? Esa es una tarea que tenemos. Respecto de la precipitación, también para la baja. Esa es la precipitación de todo Chile promediada. Es como si Chile fuera una sola localidad. Es el promedio de Barica, con Punta Arenas, con Santiago, ¿no es cierto? El promedio... Bueno, en Chile llovían casi 800 milímetros, como promedio nacional. Hoy día vamos llegando a los 600. O sea, hemos perdido en este siglo 200 milímetros sobre el conjunto del territorio nacional. No es poco, ¿no es cierto? A razón de 26 milímetros por década. Hemos perdido. ¿Qué dice la ciencia respecto de la tendencia, de esta tendencia? La ciencia dice que esta tendencia debiera mantenerse por lo menos 30 o 40 años más. Y que luego de eso, se detendría este proceso. O sea, en la segunda mitad de este siglo, vamos a llegar a un nuevo equilibrio. La precipitación va a dejar de bajar en Chile. Se va a estabilizar. Va a permanecer algunas décadas en un nivel inferior para comenzar un lento proceso de recuperación. Y a lo mejor en 100, 200 años vamos a tener de nuevo 800 milímetros. No es eterno el cambio climático. Pero esta generación, la que viene, la que viene, la que viene y varias más, van a tener que lidiar con un país más seco. Es un proceso que va a demorar bastante en restituirse. ¿Por qué? Porque el anticiclón está siendo empujado a moverse hacia el sur. ¿Por qué está siendo empujado y por quién? Bueno, por el ecuador, que se ha calentado mucho en la franja del ecuador. Al calentarse, empuja a todos los sistemas climáticos hacia los polos. Y por lo tanto, el anticiclón, que es el que produce el desierto de Atacama, bueno, viene a producir desierto más al sur, a la zona central. ¿No es cierto? Y eso es lo que está pasando. O sea, se están corriendo, los regímenes de precipitación se están corriendo porque el anticiclón se está corriendo. O sea, hay una causa súper clara y precisa. No es una cosa misteriosa. La ciencia tiene perfectamente explicado esto. Esto está pasando en California. Está pasando en Europa. El desierto de Sahara se está saltando el Mediterráneo y pisándole los talones a España, Italia, Grecia. Por lo tanto, las tendencias de la precipitación Santiago y Concepción, vean ustedes, los años secos son los que están en rojo, claramente van en aumento su frecuencia. Ahí están los cambios que esperamos hasta el año 2050. No es tan dramático tampoco. Hay una baja en la precipitación, pero tampoco vamos a decir que esto va a ser un desierto. ¿No es cierto? Menos esta zona. La buena noticia, ya, es de que agua, y a mí me existe la convicción, agua tenemos de Sahara. Está demostrado. Lo que nos falta es infraestructura para manejarla, ¿no es cierto? Es infraestructura. Pero agua, yo le puedo decir con propiedad, he hecho los cálculos bastante minuciosos, bastante respetuosos de las reglas, y hay por lo menos circulando en los ríos de la zona central. Hasta el Itata, entre la Concagua y el Itata, hay circulando del orden de los 4.000 a 5.000 millones de metros cúbicos de agua. Mayormente en invierno, ¿no es cierto? Y que pasan delante de nuestros ojos sin que hagamos nada. Y después no tenemos agua en verano. O sea, lo que no tenemos es cómo regular los ríos. ¿Y por qué? Porque la cordillera está dejando de hacer la pega. ¿No es cierto? La cordillera reserva menos tiempo la nieve, porque al subir la temperatura la entrega antes. ¿No es cierto? Y los caudales en verano se desploman. Entonces, vamos a tener que hacer la pega que no está pudiendo hacer la cordillera. Nada más. Bueno, nada más cuesta algo así como 50.000 millones de dólares. ¿No es cierto? Pero es algo que debiéramos comenzar a caminar. ¿No es cierto? Infraestructura de riego. En las últimas décadas se han venido intensificando ciertos fenómenos como todos datos demostrables. Ondas de calor, precipitaciones fuera de temporada, viento, ondas de frío, heladas. Los niveles de estrés térmico de nuestra especie. Sobre todo las más sensibles, los cerezos, los kiwis, los arándanos. Se están viendo muy afectados por los golpes de calor. Este es hídrico por la falta de agua. Y el aire muy seco. ¿Qué es lo que ha cambiado en los climas chilenos? Que ya se ve claramente en las cifras. Y que es demostrable. Las temperaturas máximas han subido 1,2 grados en promedio. O sea, hoy día tenemos efectivamente 1,2 grados más en el promedio. Uno dirá 1,2 no es mucho. Sí, pero en el promedio. Eso significa que en una campana de distribución los extremos crecen mucho. Las temperaturas extremas. Las mínimas lo han hecho en una cifra similar. La precipitación ha bajado globalmente entre 15 y 25%. Las tasas de evaporación. Yo les invito. Se puede demostrar en cualquier parte de Chile. Yo lo he hecho para muchas localidades. Hemos recalculado la tasa de evapotranspiración desde los años 40 hasta ahora. Y muestran una tendencia al alza, clarita. O sea, las plantas hoy día están más exigidas por una atmósfera más seca, más caliente. ¿No es cierto? Están más exigidas en transpirar a una mayor velocidad. Y no todas las especies pueden transpirar a esa velocidad. ¿En qué se traduce eso? Estrés. El estrés es cuando un organismo no puede hacer una pega que alguien le está pidiendo. Eso es estrés. ¿No es cierto? Es tirantez. La humedad relativa ha bajado 8% al mediodía. O sea, el aire al mediodía es más seco en un 8% de lo que era antes. La velocidad del viento ha subido en un 15% más o menos en zonas costeras. Hay que reconocer que hay zonas interiores donde el viento casi no ha variado. La duración de los puelches, ya en la zona de Bío Bío, ha aumentado en tiempo, en horas. No hay una cifra precisa, pero ha aumentado. Y la sequía, sobre todo en zona central, tiene bastante estrangulada algunas cuencas de Atacama, Coquimbo, Valparaíso. Incluso hay que poner en la lista región metropolitana, O'Higgins, Maule, por lo menos. O sea, hay más calidez, más aridez, aire más dessecante, sequía más recurrente. Es decir, la tormenta perfecta para tener un clima más estresante. Entonces vamos a tener que hacer más esfuerzos, rediseñar los sistemas de producción, necesito más esfuerzos tecnológicos para luchar contra un clima más estresante. En esta región, la climatología es bastante diferente a lo que es la zona central. Aquí ya no hay una costa, un centro, una precordillera tan marcada. Estamos en una zona de un clima mucho más marítimo, más parejo, ¿no es cierto? No hay un secano interior, un secano costero tan marcado como hay en la zona central. Pero tenemos algo que sí es una realidad, que es que la zona interior es claramente más cálida que la costa por el efecto refrescante del océano. Y aquí anotémoslo bien, esto, al margen, porque esto abre una posibilidad interesante. La forma como están aumentando las temperaturas gradualmente aquí en esta zona está posibilitando el cultivo de varias cosas que antes ni se podía pensar siquiera. Sobre todo una cuña por el interior. Y la costa está mandando una señal bien clara. La costa va a mantener temperaturas que se van a resistir a subir, porque la corriente de Humboldt se va a encargar de meter aire frío, aire fresco, ¿no es cierto?, en toda la costa, que va a poner una verdadera resistencia al cambio climático, una resistencia al calentamiento global. Va a decir no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la corriente de Humboldt, la ciencia dice, que se va a reforzar en el futuro. O sea, va a ser más fuerte, más fría. ¿Por qué? Porque va a haber más viento sobre el océano. Y al haber más viento sobre el océano, el agua del fondo marino surge con más fuerza hacia la superficie. Por lo tanto, van a haber más urgencias de agua fría en la costa que van a mantener la costa nuestra. Y anotémoslo bien, porque esta no solo es una zona de las que menos se va a calentar en el mundo, sino que además, dentro de ese contexto, va a tener una franja costera que todavía se va a calentar menos. 10, 20, 30 kilómetros, todavía no tenemos bien claro, pero todo un corredor costero que va a jugar un rol probablemente muy importante en el futuro. Nosotros hemos dividido todo el país en distritos agroclimáticos, estos son los distintos sectores climáticos que hemos podido distinguir acá en la región de los lagos, y lo mismo hemos hecho para todo Chile. Y caracterizado cada uno de ellos, cada uno de ellos tiene un potencial productivo ligeramente diferente. Al menos una o dos especies difieren cuando uno pasa de un distrito a otro distrito. Difieren en su aptitud. ¿Cuál es el escenario de algunas variables relevantes? Por ejemplo, la temperatura máxima al mes más cálido, o sea, máxima de enero, la más alta del año. Eso es hoy día. Más alta allá en el norte, se va enfriando, se va haciendo más fresco el clima. Hacia el año 2050, ese sería el panorama. O sea, hay un calentamiento que no es para nada desfavorable. Se mantiene dentro de rangos, por lo menos estamos hablando hasta el año 2050, esto lo tenemos hecho hasta el año 2070, en realidad también. Se va a mantener dentro de rangos que nada tienen que ver con el hemisferio norte. Rangos mucho más moderados. Lo que puede probablemente ampliar la capacidad productiva potencial a futuro. Los inviernos, esa es la temperatura de julio. Bueno, una costa mucho más tibia por el efecto marino y se va enfriando el invierno hacia la cordillera. Hacia el año 2050, ese sería el panorama. O sea, vamos a tener inviernos muy, mucho menos fríos, digamos. Ahí tienen ustedes las dos realidades, ¿no es cierto? En prácticamente toda la región. Pero, a diferencia de la zona central, que esto también va a pasar, pero en la zona central el interior se puede quedar sin frío. Aquí tenemos un stock de frío suficiente como para aceptar esta baja en el frío sin producir una caída en los potenciales de producción de especies caducas, por ejemplo. O sea, ahí todavía tenemos frío suficiente para las especies caducas. Por lo tanto, ojo, también es un factor positivo. Precipitación anual. Eso es hoy día. Zonas más secas, ¿no es cierto? Las zonas más lluviosas. Hacia el año 2050, se produce una expansión de la sequía del centro, como que se come parte de la costa, parte de la precordillera, pero que tampoco es tan dramático. Esto debería significar una reducción de caudales, relativamente modesta en lo que queda, por lo menos, de aquí a la mitad del siglo. O sea, yo no sería capaz de decir que esto puede representar una amenaza, ¿no es cierto?, para los recursos hídricos de la región. La evapotranspiración, o sea, la demanda de agua, eso es hoy día y eso es a futuro. Bueno, esto tiene dos lecturas. Un clima con altas tasas de evapotranspiración, siempre que sea dentro de rangos moderados, es más productivo. Eso en todo el mundo. ¿No es cierto? Yo en Aysén tengo muy bajitas demandas de evapotranspiración, pero también tengo un potencial de producción muy bajito. O sea, las plantas, mientras más transpiran, más fotosintetizan y más producen. Entonces, esto tampoco lo veo negativo, porque estamos dentro de rangos moderados. Los días grados, o sea, las sumas, las temperaturas del año completo. Bueno, se hace claramente más tibia la región, ¿no es cierto?, considerando el año completo, ya no los dos extremos, sino que el año completo. Lo cual puede permitir madurar mucho mejor a nogales, a vides, cerezos, obviamente, y otras variedades que otras especies que hoy día probablemente alcanzan demasiado, justito al límite. Ahí van a estar ya con un poquito más de holgura. Las horas de frío bajan, bajan, pero miren ustedes, no bajan tanto. Como les decía yo, todavía estamos con rangos de frío suficientes. Fenómenos asociados al cambio climático, elevación de la temperatura media, eso es uno. El otro es el aumento en la frecuencia de las ondas de calor. Eso ya llegó para quedarse. No creo que tengamos un año que nos dé un recreo. Vamos a tener todos los años estas ondas de calor, ¿no es cierto?, y donde me preocupan a mí para ciertas especies y sobre todo me preocupan por la asociación entre ondas de calor e incendios forestales o incendios rurales, como dicen hoy día, ¿no es cierto?, para no echarle la culpa a lo forestal, porque los incendios en realidad es una minoría la parte forestal, la mayor parte son vegetación de otro tipo. ¿no es cierto?, por lo menos en la zona central. Por lo tanto, ahí hay grandes tareas. Cambios más bruscos entre periodos cálido y frío. En todo el mundo se está viendo que se hace más inestable el clima y pasamos de unos días de calor a unos días de frío, muy rápido. Y han de saber ustedes que eso se llama heterotermia y a las plantas eso les detiene el crecimiento. Cuando un árbol pasa tres días con 28 grados y después tres días en que la temperatura cae a 18 grados y vuelve a 28, el crecimiento se ralentiza y eso significa menos fruta, menos calibre a la larga, al fin de la temporada. Es un fenómeno muy oculto, poco estudiado, pero que está apareciendo mucha información. Primaveras adelantadas y veranos prolongados, ¿no es cierto?, no son buenos. Otoños que parecen verano y eso atenta contra el receso invernal, ¿no es cierto?, de las plantas que requieren receso. Reducción del frío invernal y mayor frecuencia de vientos cálidos, o sea, los famosos puelches, ¿no es cierto?, o terrales en la zona central. Fenómenos asociados siguen, ¿no es cierto?, una disminución en el aumento en la caída plurio-métrica. Una cosa que hay que decirla, que es importante, la caída plurio-métrica en muchas zonas del mundo va a la baja, no solo en Chile, en muchas partes del mundo, en la mayor parte del mundo, va a la baja. Y eso produce un problema de crisis hídrica en muchas partes. Estados Unidos, todo el oeste de Estados Unidos y gran parte del centro de Estados Unidos está teniendo ese problema. Gran parte de Canadá está teniendo ese problema. una buena parte del sur de Europa. África, ni hablar. Australia, toda la zona occidental de Australia. Aquí en América, Chile, sur de Argentina, ¿no es cierto?, centro de Brasil, está teniendo ese problema. Pero en otras zonas se está aumentando la precipitación. Norte de Argentina, ¿no es cierto?, miren ustedes, qué curioso, Uruguay. En Uruguay los promedios muestran un alza, están con problemas de acceso al agua potable y en muchas zonas está aumentando. Lo que es general es que donde está bajando la precipitación y donde están subiendo los promedios de precipitación, está faltando agua. La pregunta es, ¿y por qué donde sube el promedio, falta agua? Es porque está cambiando el régimen de lluvias y sube el promedio gracias a que hay eventos concentrados de intensa lluvia que no se aprovechan. O sea, de nada sirve que el promedio suba en algunas partes porque el agua cae en tal magnitud que escurre. ni infiltra ni desaprovechable tampoco porque escurre al mar, ¿no es cierto?, muy rápido. Y es por eso que se dice que el cambio climático nos va a poner en un problema hídrico a todo el mundo sin excepción. Llueva más o llueva menos. Las precipitaciones, bueno, son más intensas, sequía más intensa y más prolongada, inundaciones más frecuentes. La pampa argentina está sufriendo de sequía y los promedios van para arriba, los promedios de lluvia. En la pampa argentina, ustedes lo ven, va subiendo. Sin embargo, tienen sequías feroces, por lo que yo les digo. Mayores correntías y menor infiltración de la lluvia y aparición de lluvias no estacionales u ocasionales. O sea, esa es la fisonomía, ¿no es cierto?, que está tomando el clima. Aumento del viento, bueno, huracanes en el norte, nosotros jamás vamos a tener huracanes porque el mar es frío acá. Cambio de régimen de nubosidad en zonas costeras, elevación de la isoterma cero que sí nos afecta mucho. Aumento de la frecuencia del granizo, aumento del contenido de vapor del aire. Parecido una contradicción, yo les acabo de decir hace un rato que estaba bajando. La humedad relativa al mediodía, que es otra cosa. O sea, el aire tiene más vapor por metro cúbico, sin embargo, a mediodía está más seco. ¿Por qué? Porque las temperaturas son más altas. Es un tema técnico, créanme, pero es así. alza en la frecuencia de combinatoria de radiación con temperatura alta lo que produce fotooxidación de los tejidos, vulgarmente, golpes de sol. Fruta, ¿no es cierto?, que se golpea de sol y sale de mala calidad. Bueno, mayores temperaturas significa mayor producción y mayor diversificación. Estoy hablando de esta zona, no estoy hablando de la zona central. precipitación. La cantidad, el efecto más, ¿no es cierto?, depende mucho del sector. La intensidad claramente tiene un efecto negativo por la mayor concentración. La frecuencia tiene un efecto que, digamos, si disminuye la frecuencia, disminuye el número de días de lluvia y está disminuyendo todo Chile. Hay menos días de lluvia por año. También tiene un efecto negativo, por supuesto, sobre las praderas, los frutales, cualquier especie, sobre todo pradera. Las tasas de evaporación, un aumento en la aridez, están provocando un aumento en la aridez. El estrés térmico está, ¿no es cierto?, provocando, está asociado al viento, a la sequía, a la inundación, el granizo y a las polares que pueden estar asociados con mayores niveles de estrés en general, no solo térmico. Bueno, para adaptarnos a esta nueva realidad vamos a tener que poner mucho énfasis en el riego, y riego eficiente. Sistemas silvopastorales probablemente a futuro van a tener que ser mucho más frecuentes, donde los árboles le crean microclima a los cultivos más bajos. Eso es un concepto muy antiguo que ya lo habíamos dejado de lado, ¿no es cierto?, y hacer sistemas mixtos, pero capaz que ahora vuelva a ponerse de moda tener microclima generado con árboles altos, ¿no es cierto?, y cultivos bajos, bajo la sombra, bajo la protección del viento, ¿no es cierto?, bajo la protección de la excesiva radiación dada por los árboles. Un manejo más orgánico del suelo y producción y conservación de forraje suplementario probablemente. Una repasada rapidita, ¿cuáles son los desafíos aquí en el sur de Chile? Primero, evitar el efecto inequitativo del cambio climático en la agricultura. El cambio climático significa tener la capacidad de adaptarse. Todo esto que estamos hablando no es fácil, no es imposible, pero no es fácil. Bueno, un pequeño productor tiene mucho menos posibilidades de poder adaptarse, de cambiar de uso de suelo, cambiar de tecnología de producción. Por lo tanto, puede el cambio climático acentuar la inequidad en el acceso a la adaptación. Necesitamos diseñar una estrategia eficaz para evitar el colapso de esta pequeña agricultura tradicional, ¿no es cierto?, frente a un desarrollo tecnológico que probablemente no va a estar al alcance. avanzar hacia una agricultura ambientalmente sustentable, porque aquí tenemos un cierto riesgo, ¿no es cierto?, tenemos un riesgo porque esta es una zona de alto patrimonio natural, con especies únicas, ¿no es cierto?, ecosistemas extremadamente valiosos y una presión de la agricultura de la zona central acá puede ser una catástrofe ecológica, tenemos que tener la inteligencia para no repetir errores del pasado, ¿no es cierto?, lo que hicimos en Aysén hace más de 100 años, ¿no es cierto?, probablemente que no vaya a ocurrir aquí, entonces ahí vamos a tener que estar muy atentos. Crear sistemas de producción con baja huella de carbono, este es un imperativo de los tiempos, baja huella hídrica, ¿no es cierto?, ahí hay muchas ideas de las cosas que se podrían hacer y donde el Estado tiene un rol muy esencial en crear sistemas de certificación, de denominación de origen, en fin, hay mucho por hacer al respecto. Ingresar a la era digital, la automatización, ¿no es cierto?, la big data, vienen cambios muy importantes en la agricultura 2.0, una agricultura mucho más moderna con decisiones más oportunas con sistemas de alerta, mirando a 10 días, a 20 días cómo vienen, ¿no es cierto?, las condiciones para poder prepararse mejor para estos avatares. En síntesis, estamos frente a un problema global que, sin haberlo provocado nosotros, ya nosotros no tenemos mucha responsabilidad en este cambio global. Chile casi no es emisor de CO2, emite el 0,2% de las emisiones mundiales, pero nos afecta a todo, o sea, se reparten los efectos en toda la Tierra. Sea emisor el país o no, le toca su cuota. Si bien las soluciones tienen un fuerte componente tecnológico, sin el componente político, necesitamos aquí un involucramiento del Estado en lanzar políticas de adaptación, ¿no es cierto?, con el SOP. No puede dejar el Estado a cargo de los agricultores la adaptación, hagan lo que puedan, el Estado tiene que comprometerse porque está la seguridad alimentaria de toda la población aquí de por medio, y no solo la seguridad alimentaria, la agricultura es mucho más que seguridad alimentaria, es desarrollo territorial, ¿no es cierto?, es cadenas productivas locales, por lo tanto, el Estado tiene un rol aquí muy esencial, ¿no es cierto?, tienen que haber, si queremos evitar los impactos económicos, sociales y ambientales del cambio climático. Soluciones puntuales no sirven, se requiere una aproximación global, sistémica, que tome los aspectos económicos, tecnológicos, sociales, ¿no es cierto?, necesitamos estrategias regionales para adaptarnos a las condiciones del nuevo clima. Chile se encuentra en una región, ojo, porque Chile se encuentra en una región del mundo donde el clima futuro no estará sujeto a grandes extremos, tomemos nota de aquello, por mucho que estemos agobiados con la crisis hídrica, ¿ya?, el clima, el cambio climático tan mal no nos va a tratar como a otras regiones del mundo, sobre todo las del hemisferio norte, no vamos a tener enormes extremos, no vamos a llegar nunca a los 50 grados que está llegando el hemisferio norte, ¿no es cierto?, no vamos a tener nunca los huracanes ni las tormentas tropicales, ¿no es cierto?, que tienen el hemisferio norte, pero necesitamos, sí, esta región podría verse beneficiada por el cambio climático en la medida que se haga una adecuada gestión del agua, aquí, único problema de la agenda importante, agua, asegurar el agua, por mucho que aquí veamos mucha agua, no está segura si no tenemos infraestructura, aquí hay que invertir, ¿no es cierto?, en infraestructura, de modo que aquí no me cabe duda que la agricultura de riego, ¿no es cierto?, es el futuro, la agricultura es secana, ya hoy día es muy difícil, ¿no es cierto?, por lo tanto tenemos que apuntar en la dirección correcta, ojalá entendamos a tiempo que se nos acabó el tiempo, ¿no es cierto?, hay que ponerse a caminar ya rápido hacia estas soluciones, muchas gracias. Ahora que nos pudimos regular con el programa tenemos tiempo para consultas, sí que tienen la palabra Margarita, o sea, perdón, Cecilia anda con un micrófono, al que quiera hacer una consulta y que levante la mano, por favor. Hola, buenas tardes, aquí, respecto al cambio climático vemos que en la zona de la cordillera es la menos afectada, la agricultura va hacia un punto de vista de saber llevar lo que son los productos forestales no madereros, tiene un enfoque hacia allá porque al fin igual el consumo de estos ha aumentado, entonces igual nos podemos preparar de esa manera para tener soberanía alimentaria a partir a partir de los productos forestales no madereros y la importancia del bosque y el microclima que generan los árboles. No estoy muy seguro de haberte entendido porque la verdad que el sonido no sé si soy yo, pero el sonido como que es medio poco claro, parece que el micrófono tiene la culpa. La pregunta es si la agricultura, como si el cambio climático también afronta lo que es los productos forestales no madereros dentro de lo que es que el cambio climático no afecta tanto a la precordillera y cordillera. Bueno, la precordillera y la cordillera en Chile tienen una condición bastante más aliviada por una razón topográfica es la ventilación de esas zonas es mucho mejor. El aire pasa en el día hacia arriba, pasa en la noche hacia abajo, se renueva completamente en toda la franja precordillerana durante 24 horas el aire, tiene menos problemas de todo tipo de contaminación, de exceso de calor, entonces yo creo que es una segunda zona de refugio a futuro. Si en el centro, en aquellas regiones donde el centro se ponga demasiado caliente con ondas de calor que pueden hacer caer la calidad o la cantidad de la producción, probablemente muchas especies se pueden ir hacia más hacia la costa, no me cabe duda que la vid, por ejemplo, para mantener la calidad de los vinos o hacia la precordillera, dependiendo de la característica de la especie. Los paltos no se pueden arrancar a la precordillera, pero sí a la costa, sin embargo, las vidas se pueden arrancar hacia la precordillera, depende un poco del origen de las especies. A futuro se va a tener que hacer una discriminación mucho más fina de qué cultivamos y dónde. Ahora, no podemos por decreto decirle a los agricultores lo que tienen que cultivar, ¿no es cierto? Pero se va a producir un reordenamiento de a poco porque los resultados lo van a así imponer. Nuestro territorio, yo no sé si será bueno o malo, pero el hecho que sea tan complejo y tan extenso, eso es una bendición hoy día para enfrentar un cambio climático porque tenemos la diversidad en poca distancia de comportamientos que nos van a ayudar a encontrar un mejor ordenamiento en la agricultura que se está produciendo ya. Esto no es novedad lo que les estoy diciendo, ya se está empezando a producir ese reordenamiento, poco a poco. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Quiero felicitarlo por la charla. Muchas gracias. El tema del cambio climático es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y siempre estoy al tanto tratando de informarme. Bueno, la pregunta que yo quería hacerle en un principio cuando usted mostró las imágenes, mostró que nuestro país se está secando de norte hacia el sur. El avance del desierto es algo que está ocurriendo y Chile es un país agrícola y productor de fruta. Estamos claros en eso. en el caso de Perú que está en es un país que está más hacia el norte de nosotros y que es claramente un competidor en producción de fruta, ¿cómo afecta el cambio climático a Perú versus Chile? Porque creo que la duda que tengo es ya que competimos fuertemente en producción. No sé si se entiende. Sí, sí, clarito. Claro, ya estamos compitiendo, yo creo que en el futuro no deberíamos competir, deberíamos buscar complementariedades. Yo creo que en el futuro, cuando las cosas se ponen difíciles en cualquier orden de cosas, lo que uno tiene que hacer es decir, a ver, ¿qué puedes tú, qué puedo yo? Pongámonos de acuerdo, actuamos en conjunto y enfrentemos la situación gananciosamente para ambos. Yo creo que tratar de competir, por ejemplo, nos han echado bajo los arándanos, ¿no es cierto?, porque ellos tienen la posibilidad de programar mucho mejor la producción, producen dos veces al año y se han encontrado variedades sin frío, ¿no es cierto?, que pensábamos que eso iba a ser el tope, no lo es porque la genética está haciendo maravilla, ¿no es cierto? Así los brasileños están produciendo manzanas, uvas en el norte, de Brasil también, entonces ya no hay que confiar tanto en que tenemos ventajas únicas, ¿ya? Quizás en el futuro vamos a tener que tener más inventiva para diferenciarnos en calidad, en las formas de producir, ¿no es cierto?, tratar de especializarnos mucho más, ¿ya?, y no competir, a lo mejor no, competencia por volumen, no sé, en algunas especies sí, pero en otras no, entonces yo creo que a futuro la estrategia va a tener que ser mucho más sintonizada finamente, le vamos a seguir compitiendo a los peruanos en arándanos, ¿en qué nicho?, ¿no es cierto?, ¿qué variedades nos podrían permitir una calidad que ellos no produzcan? y nosotros especializarnos en eso, no dejar de lado los arándanos, pero sí especializarnos mucho más todavía, ¿no es cierto?, y lo mismo con la uva, ¿no es cierto?, lo mismo con las paltas, las paltas claramente son diferenciadas, nosotros la palta peruana y la palta chilena, ¿no es cierto?, no tienen absolutamente nada que ver, o sea, ya está hecha la diferenciación, en otras especies donde hay que hacer la misma diferenciación, yo creo que sí podemos, este clima fresco, yo creo que a ellos se les va a erosionar mucho más el potencial productivo con el cambio climático que a nosotros, o sea, la corriente de Humboldt ya no llega al norte de Perú, entonces probablemente el alza de temperatura, al menos en el tramo costero norte de Perú, incluso el tramo central, no tanto el tramo sur, yo creo que lo tienen dividido en tres, se les va a complicar mucho más, porque el fenómeno corriente de Humboldt que va a contener las alzas en la temperatura, ¿no es cierto?, va a operar mucho más en Chile, va a ser mucho más eficaz, entonces yo creo que ellos van a estar lidiando mucho más con las ondas de calor que nosotros en el futuro, así que hay que ir navegando por esto y viendo cuáles son las conveniencias y tratando de encontrar los nichos, yo creo que, yo soy optimista, yo creo que nosotros vamos a seguir teniendo muy buenos nichos en el futuro, pero necesitamos mucho más inteligencia para eso. Tenemos tiempo, una consulta, Michelle, una consulta más y después vamos a tener que seguir con el programa. Michelle, por favor. Claro que sí, breve. Felicitaciones, una tremenda presentación. Fíjate que escuché y me hace mucha fuerza lo que tú estás diciendo referido a que Chile debiera no ser tan afectado como otros países frente al cambio climático, sin embargo, investigadores de línea lo he escuchado tres o cuatro veces decir que Chile es especialmente sensible al cambio climático. ¿Serías tú tan amable de explicar esta diferencia o si coinciden las dos apreciaciones? No la entiendo. Gracias. Yo creo que coinciden. El colega no está equivocado cuando dice eso porque eso es lo que dice Naciones Unidas. Eso está tomado de los informes. Dicen que Chile es el noveno país o el décimo, no sé qué país, qué orden, pero que es de los países más afectados. Porque tienen en cuenta solo la crisis hídrica. No dicen que es el país que va a tener la onda de calor, porque los huracanes van a arrasar las ciudades en Chile como así en Centroamérica, ¿no es cierto? No dicen nada de eso. Simplemente lo toman desde la perspectiva de que en Chile es uno de los lugares del mundo donde se ha producido más nítidamente el descenso en la lluvia y el ascenso en la nieve en la parte alta de la cordillera. Pero es insuficiente. Yo encuentro que eso es insuficiente. Yo creo que no tienen en cuenta un montón de otros factores, desde un punto de vista si Naciones Unidas no ha hecho el estudio de que aquí nos sobran 4.000 millones de metros cúbicos y que si hiciéramos obras de infraestructura se acabó la crisis. No se va a acabar, pero al menos se va a atenuar enormemente la crisis hídrica. Tenemos tareas por hacer, eso sí que no la hemos hecho. Entonces, es un poco simplista esa clasificación que hace Naciones Unidas. No tiene la culpa el colega de línea. El colega de línea está diciendo exactamente la verdad de lo que se escribe y se lee. ¿No es cierto? Entonces, son dos puntos de vista que están tomados desde distintos parámetros. de la vida. ¡Gracias!